Hola y bienvenidos a Sport FIFA 07 Soy Manolo Lama, ya me conocen y junto a mí se encuentra... A ver si le conocen, habla un poquito Hola Manolo, otro día más juntos, ya huele Recuerden, partido amistoso, por tanto los dos equipos podrán lucirse El partido ya ha comenzado y no creo que tengamos que esperar mucho para ver la primera oportunidad de gol La defensa no puede perder de vista ese balón A la segunda puede ir la vencida Por poco, le faltó un pelín de puntería Pelota larga No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? ¡Qué bien ha robado! ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! Centro la olla Donde pone el ojo, pone el cabezazo El árbitro señala falta y apercibe al jugador A la próxima le va a mostrar la cartulina Hay muchos jugadores capaces de aprovechar este libre directo Cuidado que crea nervios en sus compañeros El alma estaba en juego El balón fue rechazado Vamos chaval, cara te toca a ti La bola tiene que llegar muerta para poder rematar en el centro Que despeje tan expeditivo Tiene una visión mágica colocando el balón El defensor se hace con ella El pase acaba llegando de alguna forma Eso es de película Esperemos que la lluvia no nos amargue el encuentro Vamos Manolo, que tú y yo hemos toreado plazas mejores Pasa el balón al portero Vaya remate de cabeza ¡Qué manera de cortar un ataque! El balón sale de la defensa Excelente el pase Está volviendo loco al otro equipo con esos regates ¡Uy Dios mío de mi vida! ¡Qué patada le pegó al balón! Dirige con el pecho No corta el juego ¡Otra vez! ¡Oye figura! A ver si le haces un poquito de caso Que te hace un regalo de lujo Y ni lo aprovechas Luego te quejas ¡Ahí va! No le ha quedado más remedio que probar suerte con su pierna mala Pero claro No ha podido ser Muy cerquita del gol Razando el palo Pero muy cerquita de verdad ¡Qué buen cabezazo! Desde ahí la tiene que poner bien Pero que estaba pensando Esa entrada ha sido muy fea Y podría ser sancionada Acepta la tarjeta amarilla con resignación El reglamento es tajante En lo referente a las entradas por detrás Hay que tener mucha cara para protestar esa tarjeta Le ha podido hacer mucho daño ¡Qué gran salto! ¡Y qué buen cabezazo para despejar! ¡Se ha hecho con el balón! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Esto también es fútbol! Se apresuró en el desmarque Y cayó en fuera de juego Así es como se defiende un ataque Así es como se defiende un ataque ¡Sí, señor! Sigue con empate a cero Y me parece que lo dejan para la segunda mitad Y eso que no tenía el balón ¿A qué espera el colegiado para mostrar una tarjeta? ¡Vamos con el primer cambio! ¿Quién entra? ¿Quién sale? No creo que haya visto partido suficiente Para poder tomar una decisión así Debe de tener algún motivo que se nos escapa El defensa saca bien de cabeza Y el defensa agradece el regalo Y se lleva la bola Tiene que ser falta Fue hacer daño Te doy la razón, Manolo ¡Qué malos son los árbitros! ¿Cómo no puede sacarle tarjeta Además de pitar la falta? Ha hecho bien en sustituirle Podía ver la segunda manilla En cualquier momento El portero no se complica Se apresura por la banda ¡Qué ocasión! Deberán sacar de banda ¡Qué facilito lo tiene! ¡Rebotó el portero! ¡La pega con gana! Inicia el ataque el mismo portero Los jugadores abandonan el terreno de juego Al final del primer tiempo Con empate a cero en el marcador Tiempo de descanso, Manolo Y tiempo de preocupación A ver si nos cuentan Cuánto antes Qué es lo que le pasa al jugador lesionado Ambos entrenadores habrán meditado Posibles cambios de futbolista Estrategias durante el descanso Y llega el momento de ver Qué es lo que han preparado ¡Otra vez más! Entrega a su compañero ¡Ese penalti! ¡Qué bien lo vio! Ahora tienen la posibilidad de marcar Se les pueden complicar ahora mucho las cosas, Manolo Resopla el futbolista antes de golpear la bola Así se tira un penalti Y los demás son Pamplina Tirar ras un balón en un penalti es un riesgo Pero a veces con éxito ¡Aplausos! 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 Los jugadores han saltado con fuerzas renovadas Tras el descanso y nos regalan el primer tanto del encuentro ¡Qué precisión a la hora de entregar! ¡Sí señor! ¡Eso es rematar de cabeza! ¡Bien sacado por la defensa! ¡Qué bien ha colocado ese pase arriba! ¡El jugador mira al árbitro inquisitivamente! ¡Y este concede falta! ¡Vamos a ver si la barrera se pone a la distancia porque es una ocasión manifiesta de gol! ¡El portero que estaba alerta! ¡Gol! ¡Muy bien hecho! Hubiera sido para matarlo si falla desde ahí No creo que nadie dude ahora de quién va a ganar después de ese último gol ¡No! 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 El electrónico refleja lo que vemos en el campo, 2 a 0 La defensa intercepta el pase ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué balón! ¡Consiguen saque de banda! El ataque es prometedor ¿Será capaz de centrar? ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Eso es un gol! Esto es un tsunami de fútbol Se están comiendo al rival Lo están humillando, Manolo ¡Qué definición! No ha durado ni un momento donde colocar la pelota El público está como loco, 3-0 Ha sido sin duda un pase afortunado Que bien ha elegido el pase ¡Buen centro! Llega a su destino, a duras penas ¡Qué forma de sacar la pelota en apoyos cortos! A ver la intensidad y la potencia que le da el centro Un tiro muy pobre, sin ninguna opción de marcar Si se concentran un poco más, podrían aumentar su ventaja ¡Qué buen salto arriba! Estaba claro que no iba a lograr nada con esa entrada Iba a llegar tarde en el mejor de los casos ¡Qué buena bola bajada con ese pecho de lata! ¡Una buena bola! ¡Una buena bola! ¡Qué bien achican! Viene, viene con veneno esa pelota colgada El guardameta tiene el balón en sus manos El colegiado añadirá dos minutos Controlan al esférico en defensa Si lo haces mejor, lo mínimo que te mereces ganar como en el día de hoy Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva